Lleva varias semanas en la unidad de cuidados intensivos del hospital Luis Bernaza de Guayaquil. Es una mujer de 34 años de edad que está embarazada de dos meses y quien tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo luego de que explosionara un petardo al interior de su vivienda, lo que causó un incendio que comprometió la vida de toda su familia. Ella ingresó con grandes superficies de quemaduras y el problema se añade porque está embarazada y el sitio donde se ha quemado son quemaduras de muy profunda superficie y la piel está totalmente quemada. Ella está muy grave, está en cuidados intensivos. Ella es uno de los 200 casos que se atiende en unidad de quemados del hospital Luis Bernaza de Guayaquil cuyo índice se incrementa en un 10% en el mes de diciembre. Por ello el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad lleva a cabo la campaña denominada No pierdas el sentido de la responsabilidad, no uses material explosivo. Respetamos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la institución responsable de dar los permisos de importación previo a un estudio que la institución de ellos la maneja. Nosotros como Cuerpo de Bomberos estamos en contra de todos los tipos de explosivos. Todos tienen pólvora, todos tienen componentes que en un momento dado pueden traer algún problema tanto a adultos como a menores de edad. Para controlar el riesgo del uso de petardos no permitidos, la Intendencia de Policía del Guayas intensifica los operativos de control. Más de 51 operativos se han realizado hasta ahora. Vamos a fomentar con mucha más fuerza los operativos a lo largo de estos días, hasta el 6 de enero. Y hemos tenido resultados por el momento creo que como 2.500 artículos decomisados sobre el tema de las pirotecnicas. Va a ser imposible o improbable que se pueda eliminar la venta de los petardos y los fuegos artificiales. Si ya lo tienen, utilicemos el sentido común de hacerlo aislado en un terreno baldío o alejado de los elementos inflamables, la cocina, el gas, el gasolina. Todos somos responsables de vivir una Navidad y un fin de año libre de desgracias. Si tomamos las debidas precauciones que pueden salvar vidas. Shirley Sosnavas, Telerama Noticias.